Bueno, familia, bienvenidos a otro episodio más de POV Podcast. Estamos en temporada de elecciones y yo dije que este año quería ser un poquito más vocal desde que yo empecé este podcast. Ustedes saben que he dicho que yo no tengo miedo alguno, de verdad, a expresarme ni a decir cuáles son mis convicciones porque, pues, gracias a Dios, Dios me dio una espina dorsal sólida, como digo yo. Y estaba hace tiempo, ya empezamos la semana pasada con una entrevista que nos fue de maravilla con Alexis Hernández, de Certo del Cubano. A la gente le gustó mucho el contenido, otros que no, y pues, hay de todo en la viña del señor. Y yo dije que quería seguir hablando con personas del ámbito conservador de Puerto Rico, con que es pequeño en los medios, diría yo, hay una mayoría silenciosa. Y, pues, tengo el honor y el privilegio hoy de hablar con una persona que ha trabajado en el gobierno de Puerto Rico, en Washington, D.C., joven abogado, con unas expresiones y unas opiniones bastante refrescantes. Tiene un podcast del cual yo creo que en el último mes me he convertido súper fanático porque hace más, hace falta ese tipo de contenido de verlo en Puerto Rico. Y aunque aquí ustedes me ven que yo entrevisto a todo tipo de personas, esto sí son conversaciones que yo entiendo que se tienen que tener y que valen la pena escucharse. Así que, sin más preámbulos, hoy tenemos desde la diestra a Carlos Mercader. ¿Cómo estamos? Todo bien, ma. Un placer. No, el placer es mío, el privilegio es mío. Tú sabes que, te voy a ser honesto, a mí me sorprendió que tú me contestaras tan rápido. ¿De verdad? Sí, sí. No, Ché, pero yo vi el mensaje, yo veré, seguro, vamos. Estoy acostumbrado a que... ¿A que la gente piche? Sí, a que la gente piche es. No, no, yo, 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 mira, para hacerte bien honesto y primero, o sea, te agradezco que dijeras que eres fan. Yo, o sea, cuando busco la manera de que si alguien quiere hablar, de que si alguien quiere compartir ideas, de que si alguien quiere discutir ideas, yo, vale, vamos, porque al final del día, con lo que nosotros estamos haciendo en la diestra y lo que estamos haciendo desde el canal de nosotros, es eso mismo, es tratarle de hablarle claro a la gente, hablarle de frente y hablarle... A veces en Puerto Rico la política es como... es medio superficial la discusión y se centra en cosas que la gente no se da cuenta de lo que realmente hay detrás. Nosotros lo que estamos tratando es como que descubrirle, miren, esta es la verdad, esto es lo que hay. Y obviamente usamos mucho los elementos de la política nacional, demócratas republicanos, y cómo eso está aquí presente y quiénes están detrás de todo eso, pero la única manera de poder explicarle a la gente es hablándolo, ¿me entiendes? Y es compartiendo ideas. Cuando tú y yo vi tu mensaje, yo dije, dale, vamos. Y bueno, y cuando tú me dijiste los días que grababa, yo dije, vamos ahora, vamos ahora. Eso me sorprendió más todavía. Yo le escribí a Willy, le dije, mira, yo le había escrito a Carlos Mercader y me dijo que sí, pues ahí mismo. Y yo dije, dale, vamos a pensar, vamos a grabar. La suerte fue porque me cancelaron. Yo grabo todos los días. Un día como hoy yo grabo en televisión y cancelaron. Y yo, entonces, pero cuando tú me dijiste, yo grabo hoy. Yo dije, pues vamos. Está caliente. ¿Te gusta sentarte y hablar? Sí, sí, me encanta, me encanta, me gusta. Y desde que estamos haciendo lo de la diestra, que lo hago con dos compañeros más, con Beto y con Elian, la verdad que hemos hecho una, hemos creado un concepto que antes no había en Puerto Rico. Que es un concepto de crear, es como una cadena, un network de voces distintas. Porque Beto, si has visto el Beto Podcast, es distinto a lo que yo hago. Y lo que Elian hace es distinto a lo que yo hago. Pero vamos con la misma línea, con la línea conservadora, de derecha, una línea que yo siempre, yo le digo que es la línea del sentido común. Tú sabes que a veces en la política y en los medios y allá afuera, a veces como que quieren matarle el sentido común a la gente. A veces es como que te quieren, te quieren meter unas ideas que tú dices, y la gente se deja llevar en muchas instancias. Y nosotros lo que estamos tratando es como que cada uno desde nuestra trinchera, desde nuestro canal, desde nuestro lugar, con nuestras experiencias, como que despertarles ese sentido común de la gente, que se den cuenta, para que también se identifiquen en sí lo que posiblemente todo el mundo es. Porque yo creo que realmente aquí todo el mundo tira para la derecha cuando el sentido común aprieta, cuando el sentido común despierta. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Es que es una guerra contra la... A la izquierda le encanta usar la palabra desinformación, está bien prostituida la palabra desinformación. Pero yo digo que es adoctrinamiento y propaganda. Bien duro. Ahora mismo, contra lo que se está va teniendo esta guerra social. Sí, sí, sí. Y en muchos niveles espiritual. Es por la propaganda de la cual hemos sido víctimas a través de los años y por el adoctrinamiento. Mira, mira lo que nosotros decimos. La izquierda, nosotros nos llamamos la diestra. Porque, ¿cuál es lo opuesto a la diestra? La siniestra. Esa mano siniestra, que es una mano que a veces tú no ves. O sea, tú no la puedes identificar. Pero, ¿por dónde se mueve? Se mueve a través de unas élites, de una gente que piensa, que hace estrategias, que usa los medios, usa la política, usa diferentes grupos de unas supuestas ideas que son, a medida él lo hable, pero que a través de la idea te están buscando adoctrinar, te buscan que tú cambies tu forma de ver las cosas, tu pensamiento y que los discursos que se discuten allá afuera o la manera de hacer un acercamiento a un tema, que tú lo veas de una manera distinta como tú quizás aprendiste o como tú quizás lo entendiste siempre. Entonces, por ejemplo, mira, ahora mismo está la discusión esta del deporte, del boxeo y del tema de los transexuales peleando en peleas de boxeo de mujeres. O vamos a hablarlo de transexuales en el deporte de mujeres. Piensa, sentido común. Un hombre que está peleando con una mujer, ¿tú pondrías a un hombre a pelear con una mujer? No. 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 Sentido común te dice que no. ¿Por qué? Porque hay una desventaja brutal, no es igual, pero sin embargo, esta gente viene y te ponen a pelear y tú ves feministas defendiendo eso. Defendiendo. Y tú dices, ¿cómo fue? Feminista. ¿Pero por qué? Porque alguien que es feminista, que defiende el derecho de la mujer, ¿verdad? O la igualdad para la mujer. ¿Cómo rayos estás defendiendo el que se meta un transexual a caerle al palo a una mujer? Eso no tiene sentido. El sentido común lo pagaron. Y porque te vendieron la propaganda, te dijeron, ay, no, es que es la justicia, es que es esto, es que los otros, es que los sentimientos. No, 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 es que no es. Mira lo que salió, mírate esto, ahora en el caso de la Olimpiada, chequéate lo que dice el Comité Olímpico Internacional, dice, ah, no, es que definir el hombre y la mujer no es tan fácil, lo que pasa es que eso no es XY o XX. Y tú dices, ¿qué? ¿Qué? Mírate esto, en tiempos de más información, en tiempos de más, que la ciencia te lo dice claro, con la ciencia en la cara, te dicen, no, eso no es así, ¿y tú? Y hay gente que dice, eso no es así. Es que han negado la ciencia, ya la biología está. Pero el sentido común te dice, eso está mal, eso está mal. Y por eso es que entonces, uno tiene que, uno hace, en estos espacios, que es lo que nosotros estamos haciendo, tratar de cantarle lo más clara posible y como la vemos, para que la gente se dé cuenta de esto. y que se den cuenta que hay una siniestra que está buscando cambiar la identidad social, que está buscando el orden establecido por un orden nuevo, o sea, que hay que crear un caos y hay unos intereses detrás. Ahorita hablábamos de Soros fuera del aire, Soros es uno, una persona, que nosotros, nosotros tenemos un capítulo, nosotros grabamos un capítulo con un abogado de derecho internacional, español, que yo trabajé con él en Washington, y definimos quién es Soros y sus ideas y dónde viene y por qué hace lo que hace y cuántas organizaciones tiene, cuánto dinero le mete y a veces la gente dice, eso es real y a veces la gente piensa que es un cuento, pero es real. Hay alguien que en su casa se sienta que tiene un chorro de billetes y dice, yo vamos a cambiar lo que está por ahí, vamos a nosotros a controlar la narrativa, vamos a controlar lo que se está discutiendo y lo hacen. Y que él hacía esto desde el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Empezó él mismo vendiendo judíos, básicamente. Y viene en su background y una vez hace, o sea, el dinero que hace lo hace para esto, ¿entiendes? Y después también le saca dinero a esto. Y es un prepotente, él lo ha dicho, que él peleaba cuando era joven, no sé si tú lo has leído, lo has escuchado, que cuando era joven peleaba con él mismo porque él tenía un complejo de grandeza a nivel de creerse que era un dios. Y eso yo... Es un soberbio impedernido. Y a través de los tiempos yo he aprendido a bregar con eso, con que así es que yo me siento y a disfrutarlo. Yo creo que sí, que obviamente hay unos intereses y posiblemente se llena él individualmente, o sea, personalmente, pero es parte del control que él ha ido desarrollando, un control que él trabaja directamente, como te digo, con narrativas, con los medios, con los políticos, ejerce presión sobre políticos a través de grupos de presión que van creando y van creando narrativas que cuando tú lo identificas te das cuenta que son narrativas que van en contra de quién tú eres, pero como de momento ves que es una masa, piensas que es lo... Tú nunca has escuchado con la que decías antes, estamos en el lado correcto de la historia. Eso es una manipulación terrible para decirte lo que sea que tú estás pensando es que te ha equivocado. Sin entrar ni en la discusión. Es una manipulación brutal, pero eso se lo inventaron a una gente para tratar de que en unos hechos particulares si tú estabas en contra de eso, la historia va en contra tuya. Exacto. Pero es parte de esa maquinaria que ellos tienen y cómo es que ellos van adelantando cosas como esta. Y nosotros lo que queremos es combatir eso. Hay trabajo por hacer en ese aspecto. Sí, lo hay, lo hay. Y además aquí en Puerto Rico que tú mencionas ese nombre y cuántas personas realmente saben quién es él. No bien poco, y aquí hay mucho escepticismo con este tipo de cosas. Claro. Y hay mucho relajamiento. O sea, por ejemplo, yo estoy en los medios tradicionales también. Y los medios tradicionales valen mucho el rating o el cuidado que tú vas a tener para decir ciertas cosas como esta. O a veces ni se discute esto. Y entonces aquí en Puerto Rico, que es lo que te decía ahorita de la política, la política aquí, el izquierdo o la derecha no es tan identificable como quizás lo podemos identificar en la política nacional o lo podemos identificar en otros movimientos políticos a través del mundo. Y nosotros lo que estamos tratando es de quitarle el velo a lo que tenemos aquí para que la gente lo vea dónde está la izquierda y dónde está la derecha. En las ideas, en la ejecución de programas, del gobierno en sí, cómo está el gobierno organizado, formado, para que la gente vea. Porque, por ejemplo, nosotros hicimos un capítulo que era sobre las procuradurías, por ejemplo, un ejemplo rápido de que las procuradurías son un arma que utiliza, que se creó en el Estado supuestamente para ayudar en ciertos, en ciertos, digamos, comunidades desventajadas, etcétera. Pero realmente lo que son es que les meten billetes y los billetes pues llegan a los non-profits y los non-profits son creados por gente como Soros y entonces lo que van creando es que van cambiando la ideología, van creando ideología nueva y nosotros lo que decimos es, vamos a cortar eso y va con acorde con nuestra visión de lo que es un gobierno más pequeño, más eficiente, menos gasto gubernamental, más libertad económica para la gente. Así que, vamos identificando dónde es que está posiblemente la izquierda metida para tratar de cortarla y traerte lo que debe ser realmente una solución de derecha. ¿Qué tú piensas sobre el gobierno aquí en Puerto Rico? Que para nosotros ser una isla tan pequeña, el gobierno es tan grande, hay tanta burocracia, tantos departamentos, tantos municipios, como que, yo digo que eso va a ser, eso también entorpece a lo mejor nuestro camino hacia un estatus diferente. Por eso mismo que tú dices de que aquí la gente simplemente no identifica bien lo que es la izquierda y lo que es la derecha, aquí estamos acostumbrados a tres partidos y se piensa que literalmente que el PNP son conservadores, populares son lo que son, independientes de lo que, y cuando realmente también dentro del PNP hay personas, demócratas de izquierda. Yo me atrevería a irme un poco más allá y decir que el gobernador de turno ahora mismo es un demócrata general de izquierda. Yo digo que es lo que sería, bueno, lo que antes se llamaba como un demócrata de centro, lo que pasa es que ha adoptado muchas medidas de izquierda o ha permitido también muchas medidas de izquierda. Anteriormente, él, cuando era comisionado reciente, él era, por ejemplo, él asumió posturas, por ejemplo, con el tema de la vida, por ejemplo, ya los demócratas que ya a nivel nacional, olvídate, olvídate del aborto, o sea, ahora son pro-aborto pero se arrancan las ventiduras a favor del aborto, pero anteriormente ellos no todos eran así. O sea, los demócratas se han movido a la izquierda por una cosa loca. Pues, él asumía posturas más conservadoras en ese tema, por ejemplo, pero ahora, o actualmente, sí, no hay duda de que ha asumido posturas mucho más de izquierda y las ha permitido. Ahora, mira, aquí, y nosotros, es otra cosa que hemos tratado de hacer, que la gente vea que incluso hasta republicanos en Puerto Rico son a veces, apoyan o acuñen a la izquierda. Republicanos blanditos, reinos. Son menos reinos, son menos reinos, porque a veces ni entienden bien que sea el republicano, ni entienden bien que sea el conservador y a veces, a veces, hasta por ignorancia, o sea, no quiero tampoco estar ahí señalando de todo el mundo, pero eso es parte de lo que también queremos hacer nosotros, que la gente también pueda adoptar dentro de decir, si vas a decir, yo soy conservador, que entiendas por qué eres conservador, que entiendas qué es lo que son los valores conservadores en términos de política pública, en términos de visión de lo que tú vas a proyectar como líder. El otro día estaba este señor que se llama, él es izquierdoso, él es de Victoria Ciudadana, él se llama Julio Muriente y Julio Muriente da una entrevista reaccionando a algo de Dalmau, a lo de Dalmau de lo que habló de Venezuela y fíjate, y él tiene una postura que él apoya a Venezuela, le apoya a Maduro. Él no era profesor de la UPR, Muriente. Yo no sé si Julio Muriente, sí puede ser que sea profesor, no sé, él estaba con el Movimiento Nacional Ostosiano, independentista Nacional Ostosiano, pero hay algo que él hace en esa entrevista que a mí me llama la atención, que Carmen Joven va y le dice, ah, bueno, pero es que apoyar a Maduro no es una postura agradable, él dice, no, no, pero es que yo no estoy aquí para agradar a la gente, yo estoy aquí para decirle a la gente de la A a la Z a quién yo soy y si te gusta a quién yo soy, me apoya y si no, pues no. Tiene sus convicciones. Exacto, y yo eso lo respeto, no estoy de acuerdo con él, pienso que está mal, ¿verdad? O sea, yo no, pero yo quiero ser así de la derecha, ¿entiendes? Estar claro, estar claro y yo creo que el político en Puerto Rico que se llama a sí mismo conservador o que se llama a sí mismo la república tiene que estar claro y tiene que hablarlo así de claro. Sí, sí, y como se dice hoy en día, stand on business, ¿entiendes? Sí, 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 sí. Porque aquí, por ejemplo, Dalmau es un independentista de esos, no blanditos, pero es otro más que dice lo que esté de moda al momento para agradarle a la masa, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Entiendo yo y nosotros hemos podido ver que el último clip que yo subí que era hablando que lo saqué de un episodio de las posturas de él sobre dictadores como Fidel Castro, como Nicolás Maduro, como Chávez, que son completamente de izquierda y dándole halagos y hoy en día, socialista comunista y hoy en día tú le preguntas, por más que tú lo sientas y le pregunte y trates de sacarle la verdad, no te la va a decir, lo va a disfrazar de 20 maneras diferentes, de 20 maneras diferentes. Mira, Juan Dalmau, que lo conozco personalmente y creo que es una buena persona, como político es bien peligroso porque ha asumido una actitud como político de no decir la verdad y de alguna manera tratar de evitar que la gente pueda escuchar leer cosas que ha sido su trayectoria a través del tiempo como esa que tú estás mencionando, su apoyo al chavismo, un apoyo que no hemos visto a través del tiempo, que si es oportunista porque ellos apoyaban la independencia de Puerto Rico, pues no sé, pero eso era lo que era él todo el tiempo. Ah, que apoyaba a Nicolás Ortega, digo, perdón, a Daniel Ortega en Nicaragua, pues lo hemos visto los apoyos, participaba, Daniel Ortega los nombró a Rubén Berrios y a ellos como asesores de ellos en temas de la cumbre de las Américas en Panamá y en otros lugares, lo apoyaba a través del tiempo y que hoy día tenga que ser taciturno para poder decirte si apoya o no lo apoya, si lo condena o no lo condena, te está diciendo la verdad, te está mintiendo y es peligroso, ¿qué pasa? Entonces tú lo señalas y dicen, ay, van a meter miedo, no te estoy metiendo miedo, es la verdad y lo que tratamos de hacer a través de lo que hicimos con aquel episodio era, mira, te estoy diciendo, mira, mira, mira la trayectoria, está ahí, no está oculta, está ahí. Entonces la gente dice, ah, es que yo necesito, no importa eso, Dalmau es una opción distinta. Pues Dalmau no es tan distinto. Somos lo que digo yo. No es distinto, es más, y mira lo que yo contengo, yo tengo una contención que yo digo, Dalmau lleva viviendo del sistema político más de 20 años, no tiene más nada. Tú me dices, ah, ni tú eres un buen administrador y Dalmau es un buen administrador. ¿Por qué? ¿Dónde está enseñando el resumen de administrador? ¿En la empresa privada o en el sector privado o en el gobierno? Pues en el público, dime que dirigió una agencia y la dirigió brutal, recortó presupuesto, aumentó. Nada. Nada. No tiene nada de eso. Entonces, fíjate, caen en la demagogia cuando comienzan a hablarte de unas virtudes que no tienen. Entonces yo digo, en serio, se engañan tanto, o sea, el engaño es tal y están dispuestos a engañarse que se atreven a negar lo que ha sido la verdad de la historia, la trayectoria que está ahí. Son verdades objetivas. Objetivas. Esto es mi opinión. Exacto. Está en mi opinión de que si él apoyaba al chavismo no lo apoyaba. No es mi opinión si él apoyaba a Fidel o no. Está ahí. Está ahí. Puño y letra de él. Y por eso es que pienso que es peligroso porque hoy día se trata de proyectar como esta persona que, ¿verdad? tú sabes, que es cool, que es moderado, que es moderado. No, no, yo socialdemócrata. Socialista. 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 Socialista de izquierda. Y peligroso. Tú, mira, yo se la doy en que habla de sus propuestas porque habla de propuestas. O sea, está todos los días tirando cosas y eso no todos lo están haciendo pero el que estudia sus propuestas tú te vas a dar cuenta de dónde está. Está en el lado izquierdo de todo. y eso yo no lo quiero a Puerto Rico. Claro. Eso yo no lo quiero a Puerto Rico. Bueno, vamos a tocar ahorita que me tiraste un par de cosas ahí que tengo anotado aquí en las notas. Yo quiero saber cómo tú llegas a trabajar en PRAFA en Washington D.C. y cómo fue esa experiencia de trabajar en la capital federal. Mira, yo me mudé a Washington en el 2007. Yo estudié derecho en Puerto Rico, estudié en Mayagüen y después estudié en Ponce y ahí me fui para Washington y en Washington tuve diferentes experiencias de trabajo, ninguna que tenga que ver con políticas, ninguna que tenga que ver con gobierno, con gobierno local me refiero porque trabajé en el Departamento de Justicia Federal un tiempo. Tuve diferentes experiencias, privado, sector público, después privado y después non-profit y un día conocí a Ricardo Rosselló, lo conocí, te lo he contado 20 veces pero lo conocí por Twitter en realidad. Le tuiteé, era algo que tenía con energía renovable y ahí hicimos una comunicación, él estaba buscando gente que pudiera ayudar con un proyecto que él tenía con unas organizaciones para adelantar el tema de la estadidad, yo le empecé, yo le dije, mire, estoy aquí en Virginia, le puedo ayudar y ahí empezamos y fuimos haciendo una amistad hasta que él, bueno, aspiró a la gobernación, ganó la gobernación y entonces yo era su contacto en Washington D.C., el que había organizado 20 mil, yo organizé 20 mil eventos allá, yo organizaba la comunidad, yo buscaba líderes, yo buscaba para la parte de la plataforma, ver cómo podíamos añadir ideas que pudieran impactar desde el punto de vista federal en Puerto Rico y entonces pues me dice, mira, Carlos, te voy a nombrar director de la oficina de Puerto Rico en Washington y así fue y entonces comencé a trabajar, eso fue, ahí me nombraron un diciembre 7 del 2016 y comencé el trabajo enero 2 del 2017 y de ahí es que entro como tal a la plataforma. ¿Y cuál es la percepción realmente de Puerto Rico en D.C.? Porque aquí se escucha siempre, se habla de que no, que Estados Unidos no nos quiere, no, que Estados Unidos no le conviene que Puerto Rico sea Estado, no, que Estados Unidos se lleva más dinero del que deja, cosa que es mentira porque aquí el gobierno central corre entero con fondos federales. Yo tío, pues voy a pautar a Beto, Beto hizo un podcast sobre eso porque hay un, vino el boricuazo. No me diga que el video, no me quiera adelantar pero no me diga que el video del programa del Gangster. Si es del Gangster, si es del Gangster. Que él habla de las compañías. Esa, esa, esa. Y él empieza a decir como que su puesto, no, nosotros mantenemos Estados Unidos. Y Beto cogió y buscó los datos y lo presenta y lo sabe, mata a la idea de toda esa teoría ridícula. Boricuazo piensa que lo que Wallman y McDonald's se llevan de Puerto Rico va para las arcas del gobierno federal. Eso es lo que se piensa aquí en Puerto Rico. Sí, sí, pero es falso, es demagogia, es demagogia. Porque no es mi, no tiene ni, ni es cerca de la realidad. Pero, pero mira, para tu pregunta, la percepción de Puerto Rico en Washington, mira, la gente tiene que entender lo siguiente, y esto, yo no sé si, yo lo trato de explicar otras veces y no sé si la gente lo capta, pero, el Washington, que es, el Congreso, que es, 435 congresistas, 100 senadores, ¿verdad? los 435 congresistas, ¿de dónde son? De los estados, de los 50 estados, ¿verdad? Así que, vamos a coger, por ejemplo, de la Florida, la delegación congresional de ellos, cógete al de, vamos a coger al de Miami, ¿tú sabes lo que le interesa al congresista de Miami? Lo que está pasando en Miami. Lo que pasa en Miami. Esa persona, ¿sabe lo que pasa en San Petersberg? No. Quizás no, de la Florida, de la Florida, hay algunos que sí, pero no, porque está pendiente a su distrito, ah, que hay issues, que son, que van más allá de su estado, que van más allá del distrito, issues, y posiblemente, pues, él hace su asignación con su equipo de trabajo y se interesa por el tema, pero, ¿cuántos congresistas tenemos de Puerto Rico allí? Bueno, tenemos un comisionero residente, pero no tenemos congresistas, que no vota, que no participa, que cuando se sienta en la mesa no puede negociar, ¿qué negocia? Nada. ¿Qué voto negocia? Nada. ¿Tú sabes qué sabes? Ok, ahora vamos al Senado. ¿Cuántos senadores tiene en Puerto Rico? Ni uno. Así que, y el senador de Utah, ¿qué es el importe del senador de Utah? Lo que está pasando en Utah. Lo que está pasando en Utah, así que, pues, de acuerdo, Puerto Rico, si Puerto Rico no es un issue a nivel nacional, pues no va a ser un issue para el senador y tampoco para el congresista. Ah, que pueda haber un interés político, porque pueda haber puertorriqueños que, de los diferentes estados, que puedan participar en el proceso y puedan, ¿verdad?, ellos quisieran llegar a esa comunidad, pues ahí puede ser que esa persona tenga un interés mayor por Puerto Rico, puede ser que lo quiera mirar más. Ah, que, por ejemplo, haya la matriz de una compañía que está en Puerto Rico, está en el estado de uno de esos, o en el distrito de uno de esos congresistas, ¿y le puede interesar a Puerto Rico? Pues posiblemente, y ese va a saber un poquito más de Puerto Rico. ¿Su interés es tan involucrado? Ajá. Es que, es que es una cuestión de interés. Exacto. O sea, si yo tengo interés, pues posiblemente yo sé. Y ahora, desde la Casa Blanca, la Casa Blanca como política pública pues maneja los asuntos, ¿verdad?, a nivel nacional. Si Puerto Rico se convierte en un issue nacional, yo te aseguro que todo el mundo va a tener interés en Puerto Rico, pero si no lo es, pues de momento Puerto Rico está ahí relegado y no van a estar hablando de Puerto Rico todos los días. Exacto. Como no lo hacen de Florida todos los días o no lo hacen de Nueva York todos los días, así que decir que no les interesa, como decir, no nos quieren, no, no, quizás no hay interés en algunos momentos, quizás no hay un interés general, pero sí genera un interés en algunos sectores que no lo quieran. No, no es eso, no es eso. Es como que yo diga que el congresista de Miami no le interesa a la gente de San Petersberg. Eso no es así, ¿verdad? Él no está ahí legislando por esa gente. Exacto, exacto. Así que, ok, ¿qué pasa? El issue de Puerto Rico bien pocas veces es un issue de política pública nacional. Cuando se, cuando se ha convertido en un issue de política nacional que particularmente explotó brutalmente con el tema de Promesa y después con el huracán, pues se convirtió, sí, en un interés de todos, porque ya era, ¿verdad? Ya eran asuntos donde, estamos hablando que Puerto Rico con Promesa se convirtió en la primera jurisdicción estatal que puede declararse en quiebra. Eso, eso cambia el juego completo, porque ningún Estado puede hacerlo. Sí, siente un precedente. Siente un precedente y solamente ocurre porque somos un territorio, pero quienes lo idearon decían, bueno, vamos a tratarlo con ellos porque si funciona, quizás funciona acá porque podemos cambiar el código de quiebra. Así que, generó un interés de todo el mundo y obviamente porque es ir al, así que todo el mundo tiene que votar, todo el mundo tiene que darse una postura y ahí ya la gente dice, espérate, espérate, yo tengo que aprender de esto. Por un lado, y después el huracán, que recuerda, el huracán es interesante porque para mí que es el huracán nos dejó, nos quitó, nos corrió el velo de la realidad de Puerto Rico, de lo mal que estaba la infraestructura, de la realidad económica, de la realidad social, de todo. Pero, pero la misma vez, hizo que también vieran que el proyecto de promesa no tenía, no dejaba nada de dinero para Puerto Rico y había unas medidas de austeridad, un proceso de quiebra, pero no había como que un camino para poder desarrollar algo o un proyecto económico en Puerto Rico. Así que aprovecharon el huracán para que, de alguna manera, Puerto Rico recibiera unos fondos que permitiesen que hubiese algún tipo de desarrollo económico y utilizaron, y es lo que hoy estamos viviendo en Puerto Rico. Pues de esos fondos, todo lo que se debe, tú escuchas FEMA, se debe, etcétera, se hicieron una serie de cosas de política pública con el interés de todos los interés de ahí en Washington para que Puerto Rico pudiera recuperarse y reconstruir, pero que a la misma vez que pudiera servir como elementos de desarrollo económico y por eso es que esos fondos se dieron y ahí todo el mundo también tenía interés. Así que, te he dicho esta aplicación para decirte, no es que no nos quieran, es que en el momento en que hay un interés, todo el mundo pone interés, pero en el momento que no lo es, pues cada uno está teniendo lo suyo y eso es la realidad de Puerto Rico en Washington. Sí, están pendientes del asunto que es de interés nacional en ese momento, o sea, lo que esté pasando en California, en Florida, en el estado que sea que esté sucediendo. Y tú renunciaste antes de que se cumplieran los cuatro años, ¿verdad? Sí. incluso desde el verano del 2019. Yo renuncié a abril 30 del 2019. ¿Y se puede saber? Sí, sí, yo tuve un percance de salud en marzo 4 del 2019. Yo amanecí una mañana como si estuviera un ataque al corazón y entonces estuve hospitalizado como 8 o 9 días y cuando estuve en casa como de recuperación como 5 o 6 días, cuando regresé, viajé a Puerto Rico, me rígó el gobernador y dije, mira, hasta aquí llegué. Lo que pasa es que fueron dos años y cuatro meses, yo te diría los dos años y cuatro meses más intensos de mi vida en términos de trabajo. Fueron, por lo que te acabo de explicar, por el tema del huracán, o sea, yo creo que en el periodo de un año yo tenía esto por, yo me monté un avión, creo que fueron 81 veces en términos de viajes entre Puerto Rico y Washington o a otros lugares que íbamos y trabajábamos a destiempo. Es que fue bien intenso, o sea, el tiempo, ese tiempo fue bien, bien intenso y pues mano, un día el cuerpo dijo que no voy más y entonces pues lo que hice fue que le presenté mi renuncia al gobernador, me acuerdo, la presenté, creo que fue como un 16 de abril y efectivo el 30 de abril. y cuando, no quiero decirlo porque se escucha como que pues abandonaste el barco justo a tiempo pero cuando explota ese lío de ese verano tú dices como que diantre de lo que... mira, yo siempre pienso que... déjame como te voy a explicar esto, yo creo que siempre, Dios ha estado conmigo en todo lo bueno y en los momentos más difíciles también y en aquel momento yo digo mira, Dios me protegió de posiblemente sabrá Dios si en aquel momento hubiese vivido con aquel estrés sabrá Dios que después lo acabé viviendo de una u otra manera porque yo un momento dado el core del gobernador se va aún el gobernador sin haber todavía renunciado se van porque la mayoría estaban en el chat tienen el gobernador le fuerzan a que los tenga que despedir o ellos mismos renuncian entonces se queda más o menos solo y yo entro a ayudarlo yo entro con algunos amigos que estaban y se queda uno de ellos que estaba allí y nosotros esos últimos 11 días de él más o menos yo estuve casi todos los días con él allí tratando de ayudarlo porque estaba literalmente solo entonces así que lo viví pero obviamente no estaba como funcionario público estaba como amigo estaba como una persona que lo apoyó y tú no sales en ese chat yo no estoy en el chat yo no estoy en el chat y por años has cogido tu candela de que todo el mundo dice por ejemplo yo salí ahora en un podcast salí con Beto en un podcast del Tony y de Juan del Campo de Guambi están pegados y la gente viene tú te sientas con un boy del chat y yo chico repitiendo repitiendo la demagogia repitiendo eso mismo mira hay un elemento de la izquierda bien brutal la izquierda no le gusta que tú señales las cosas que uno señala y para evitar escucharte o para tratar de cancelarte porque como si nos ponemos a discutir la idea no van a poder con esta discusión pues que hacen vamos a cancelarlo y como te cancelan pues en mi caso ah ese es del boy del chat ataques personal y ataques personal cancelar y hacen lo mismo en los comentarios de Instagram muchas veces a mi me comentan y lo primero que en ese de Dalmau lo más que me ah estoy ignorante este bruto esta bien ignorante bruto pero entonces explícame porque es que estoy mal si si de acuerdo de acuerdo a mi es a mi a cada rato el boy del chat y yo y yo en esto nunca lo digo yo no me defiendo porque yo digo para que tú eso yo lo uso para que tú veas para que tú veas lo que lo que lo que es ser un borrego es repetir repetir lo que dijo uno y corroboraron no buscaron no los fueron a Chequiel a ver no que a los mercados no sale no está ahí pero lo repiten solamente para tratar de justificarse y justificar que lo que él dice está mal porque es un boy del chat porque tu opinión no se debe de escuchar exactamente porque tu opinión no se debe de escuchar y yo a veces yo no paso esfuerzo para combatir ese tipo de cosas porque no es demagogia a mi me cuesta yo no yo aprendí que hermano si tú quieres si quieres vivir ignorante vivir ignorante a mi me cuesta a veces esos comentarios a mi me cuesta ignorarlo es que tú sabes lo que pasa también yo te voy a decir aquí nosotros tenemos una misión en mi vida personal y en la vida pública que comparto con la gente y dentro de ella si yo me pongo a contestarle a cada uno que vaya con esa estupidez tú sabes uno pierde demasiado tiempo yo creo que el tiempo hay que aprender a emplearlo mejor en cosas que de verdad sean constructivas y que de verdad vayan a dejar frutos y yo eso trato de hacerlo en mi vida personal y en mi vida pública y ese tipo de crítica y estupideces yo ya lo que sí aprovecho ahora por ejemplo que me lo preguntas yo lo digo y te digo y todo el que lo diga es un ignorante dense cuenta la ignorancia que están repitiendo porque es que de nuevo es hasta es bien raro porque repiten y repiten las mismas cosas y es solamente para buscar cáncer a la una exacto entonces a mí me cuesta tanto para empezar yo soy de los que siempre nado en contra de la bola a mí donde yo veo que hay mucha gente con la misma opinión y nadando al mismo ritmo yo digo sospechoso y yo acababa recientemente en ese verano de volver del servicio militar yo llegué aquí llevaba casi un año y ciertamente yo dije yo me fui en el 2013 y cuando viré ya había pasado María y conté que había pasado María y dije aquí en Puerto Rico se ve algo de adelanto conté que pasó María hace un año y eso y yo decía aquí a mí me es imposible entender cómo la gente se está tirando en masas a la calle a pedir que se que se saque un gobernador que se saque y punto olvídate de los procesos de impeachment de residenciamiento en español olvídate de la constitución olvídate de las leyes hay que sacarlo y punto dale un golpe básicamente y yo decía esta gente no entiende que ok dieron un golpe por un chat que salió que se dijeron dos o tres cosas no muy lejanos a lo que cualquier puertorriqueño se dice entre sus panas y esta gente no entiende que prácticamente luego de que él renuncie nada va a cambiar al revés va a ser un desastre total un desastre total y evidentemente evidentemente él renuncia no se sabía quién el secretario de estado también renunció había renunciado antes no se sabía quién se iba a quedar a cargo trajeron a Pierluisi fue gobernador por tres horas un fin de semana por eso un weekend at Bernie estuvo en la fortaleza un fin de semana después se dice que no que tiene que ser Wanda Vásquez Wanda Vásquez realmente no quería tampoco supuestamente eso yo dije ahora encima de que hicimos la payasa de que quitamos un gobernador como si nosotros fuésemos una republiqueta bananera tenemos que lidiar con el desastre que ahora Puerto Rico habían perdonando la expresión cuando Aníbal cerró el gobierno en el 2000 ¿qué? 2006? 2005 2005 había un jodido que Puerto Rico estaba como si hubiese un shopping center cerrado y ahora no ahora es que Puerto Rico no tiene gobernador mira yo creo que yo no creo que yo no creo que la gente se atribuye que votaron gobernador yo creo que la decisión de renunciar fue una decisión que está en el fin individual de él que hubo una presión ejercida ¿verdad? sobre sobre él y sobre los políticos alrededor de él que quizás eso eso quizás pudo haber tenido un impacto mayor en lo que él determinó un momento dado porque obviamente un político depende del apoyo político ¿verdad? en el caso por ejemplo tú acabas de mencionar algo bien importante residenciamiento pues él tenía una amenaza de residenciamiento Johnny Mendes su político o sea su presidente de la cámara de su partido estaba diciendo si tú no renuncias mañana empieza un proceso de residenciamiento contra ti eso tuvo más peso que si habían 200 personas como una ¿y por qué no dejó que los residenciaran entonces? bueno porque posiblemente él se iba a exponer ante las personas que andan de su partido a una situación política bien incómoda donde no solamente era él eso tiene un tax en su familia en su esposa en sus hijos en sus padres y para quizás evitar ese proceso pues lo que lo que determinó ¿verdad? fue decir mira mejor él me dijo algo el día que él va a renunciar que a mí siempre yo trato de de repetirlo y tal cual me lo dijo él me dijo mira ¿de qué me vale continuar en el poder si si he perdido la capacidad de gobernar a la gente ¿verdad? a la gente que me elijo así que y yo creo que él hizo una una balanza y dijo no 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 me voy a amarrar a esto ya no tengo el apoyo de la de la gente política alrededor mío pues mejor lo que hago es que me muevo renuncio yo de nuevo creo que creo que no renuncia por el chat yo no creo que las protestas vengan del chat yo creo que el chat fue un elemento de que de que se utilizó una había una había una un coraje en la en la población yo creo que viene desde el huracán viene por el tema de que él era roselló viene por el tema de que él tenía unas guerras abiertas muy abiertas con los bonistas porque había declarado en quiebra Puerto Rico lo acabó declarando él tenía unas guerras con las uniones él cambió todo lo que tenía que ver con las escuelas permitió las escuelas y las uniones estaban bien bien molestas él se opuso a un recorte de pensiones que las uniones de Puerto Rico habían negociado con la Junta de Supervisión Fiscal tenía la Junta de Supervisión Fiscal también en guerra y así sucesivamente habían otros grupos que estaban en una guerra abierta en contra de él y yo creo que aprovecharon esa coyuntura del chat para entonces utilizar todo ese coraje que podía haber y una mano siniestra que de momento los hashtags de Twitter se iban se iban a tener un mundial tú dices ¿cómo pasa eso? ¿o tú crees que eso de verdad pasa? ¿tú sabes otra cosa? yo me acuerdo y voy a hablar con nombres aquí a mí no me importa la primera vez que yo escuché a alguien decir el gobernador debe de renunciar hoy mismo Residente Calle 13 ¿no? el primero que yo escuché antes que Residente que yo digo que por él fue que se montaron en el barco el resto de los zurdos de la comunidad artística de Puerto Rico Molusco fue el primero que yo escuché decirlo y yo cuando yo escuché lo decir yo no lo tomo en serio porque Molusco es un ignorante Molusco sabe de política lo que yo sé de ingeniería espacial ¿entiendes? es otro que él canta al son que le toquen y es la realidad y dije no puede ser posible y de verdad se cree que porque Molusco diga que el gobernador tiene que renunciar aquí la gente va yo no estoy yo miedo Residente apareció de la nada dejó un momentito puso en stop su vida en la estadidad y en el progreso y en el capitalismo Residente que te voy a decir algo para que la gente lo sepa Residente que le mandaba DMs al gobernador que de cuánto lo admiraba es que se sentaron en la fortaleza pero más allá de eso había una relación de que él escribía yo que tenía acceso a las redes del gobernador yo había visto todas las conversaciones que tenía entre Residente y Ricky y que tenía una relación de que bueno el día que él se sienta en la fortaleza ¿sabes cómo eso fue? mira Residente le manda una foto donde yo él estaba janeando con Bad Bunny en una casa de ahí en Vivo San Juan que es como es una lomita que se veía la fortaleza abajo y le manda una foto y le dice mira habrá café para nosotros y eran como a las 1 de la mañana y Ricky que se levantaba súper temprano como a las 4 de la mañana si vienen para acá se los consigo y les cogen y bajan y Ricky les abre y les consigue el café y era un ambiente de comunión como entrepana entrepana y Residente así la hablaba así y de momento viene se transforma en este hombre saca a pasear el macho entre las exigencias y las cosas como si odiara a Ricky como si lo que Ricky hubiese hecho a través del chat porque era una reacción supuestamente al chat pero le pegaba a llamar corrupto le pegaba a llamar a una serie con una serie de narrativas que yo creo que al final del día eran solamente parte de lo que se sembró en la voz y en la mente de todo el mundo que estaba protestando por las razones que supuestamente hay que sacarlo que al final del día por ejemplo yo siempre uso el tema en el mismo chat de todos los señalamientos que comenzaron a ser supuestamente por los actos corruptos que había en ese chat ese chat lo investigó todo el mundo los federales lo investigaron localmente lo investigaron en la cámara lo investigaron nunca hubo nada pero te van a decir que fue el mismo gobierno que lo investigó y van a taparlo hasta el gobierno federal así que aquí esto no el gobierno federal en eso no no fantasmea si hay algo hay algo y no había nada de eso como que ahora que en Puerto Rico con el odio que se le tiene al Rossellato hubiese salido hubiese salido es lo mismo que cuando yo hablo a nivel nacional de Trump si de verdad Trump lo pudieran coger en algo ya hubiese salido hace rato hasta lo mismo intento de asesinato si hubiese sabido que él mismo se mandó a supuestamente liquidar ya eso hubiese salido porque es la manera más fácil de hacerle daño de hacerle daño yo creo que yo creo que en el caso de la renuncia del gobernador o sea ahí hay una tú le preguntas a la gente porque estaban por el stand y la gente ni sabía digo no no todo el mundo hay una gente que tiene uno pero tú le preguntas a la masa y mucha gente te dice hay que sacarlo o por el chat y punto el chat o te pregunto ¿qué dice el chat? no sé pero tú hay que sacarlo además yo creo que alguien yo una vez vi unos videos de alguien que entrevistaba gente allí contestaban cosas así era la ola una ola y oye y no pueden menospreciar de que yo creo que había un resentimiento que venía cargando en el social yo creo que por el tema yo creo que el tema del huracán fue un tema duro para socialmente esa recuperación inmediata para buscar la estabilidad tomó tiempo y eso ¿verdad? que es algo que no es por pasarle la mano pero mi hermano ¿hace cuánto no se había un huracán categoría 5 que cogiera a Puerto Rico y le pasara por el mismo medio? no, no la verdad que a ese nivel nunca la historia es más a ese nivel nunca la historia de los Estados Unidos a ese nivel porque tiene que ver que en términos del impacto de un desastre natural como ese que te cubriera toda una jurisdicción completa o sea que básicamente te maniatas porque no es que cogió no es que vino por ejemplo la Florida que te entre vamos a usar el ejemplo de Miami que entra a Miami y siguió por ahí para arriba pero te dejó todo el resto del Estado hábil para poder ayudar acá acá fue toda la jurisdicción máxima que había ocurrido un huracán en Harvey en Harvey en Houston y había ocurrido el huracán Ilma en la Florida que cuando pasa en Puerto Rico no hay gente que de allá vengan corriendo para acá para ayudar porque no podía y María iba para Florida así que fue una situación tan y tan y tan compleja para la recuperación inmediata de Puerto Rico por el tema y por el tema de que también fue toda la jurisdicción y una cosa fue que estábamos en un momento como te dije crítico en términos de infraestructura en términos de organización incluso de gobierno estaba una quiebra económica fiscal así que es que fue una tormenta brutal fuera de este mundo porque por todo lo que había alrededor también y entonces pues obviamente el impacto fue violento y la recuperación bien compleja bien compleja una pregunta al sol de hoy como tú ves el panorama político y social aquí en Puerto Rico te preocupa tú ves que la facción de izquierda está creciendo tan abrumadoramente que ahora mismo en las encuestas quien sale adelante es el PNP y detrás viene el PIP con su junte y el PPD básicamente ya muñó se lo llevó a la tumba a mí me preocupa que los políticos no entienden eso a mí me preocupa que los políticos quieren seguir siendo como han sido siempre y me preocupa que que no despierten digo a salvo algunos yo distingo a algunos que lo están entendiendo pero no todos lo entienden y particularmente en la política tradicional partidista ellos piensan que el partido siempre va a prevalecer a través del tiempo y la verdad es que estamos viendo la muerte del Partido Popular Democrático por eso mismo porque yo creo que al fin del día la política ha cambiado en Puerto Rico y en el mundo realmente Puerto Rico un reflejo del mundo en ese sentido y la gente está buscando que la gente asuma posturas que las posturas sean claras y que esas posturas se defiendan independientemente de donde estés ahora te hablo un poquito más yo creo que la gente está buscando en el lado de la derecha que la gente sea clara estas cosas pero posiblemente Luis Quieloso también aunque yo creo que los Quieloso están más claros yo creo que ellos no ellos están ellos tienen su más o menos su camino y su ruta atrasada pero yo veo el político temeroso todavía yo veo el político calculando yo veo el político no queriendo sentir el fuego de lo que es una postura firme por el miedo al miedo al rechazo a la protesta a la cancelación al señalamiento a vamos a hablar claro esta masa la masa de cancelación es dura es dura para cualquiera porque quizás es lo que ahorita estamos hablando en el caso personal yo le decía yo le decía Beto me dijo una cosa una vez un consejo que lo decía Joe Rogan y Joe Rogan dice que él viene suelta una cosa suelta una cosa pública y se va corriendo y no lee nada porque él dice porque si se pone a leer se deprime y se va se cae a la boca porque esa presión de esa oposición que no le gusta que tú asumas esta postura es una presión dura y de nuevo te buscan cancelar te buscan que tú que la gente te matan tu reputación te matan tratan de matarte de quien tú eres ante tu proyección pública entonces pues yo lo puedo entender que sea duro ahora la gente valora que tú no importa eso tú asumas esa postura que tú vayas de frente y aquí el político de los partidos no se está dando cuenta que que estando en dos aguas no van para ningún lado y yo creo yo creo si hay una preocupación pero por otro lado por otro lado también yo creo que hay una oportunidad una oportunidad para que surjan voces líderes que reconociendo lo que está pasando caminen por el lado de donde realmente lo que la gente está buscando que es esa firmeza de convicción de valores de pensamiento de de sentido común que que le diga a la gente pan pan el vino vino y que y y si lo hacen la gente le va a apoyar la gente los va a seguir la gente los va sí sí crea crea seguridad y crea y creas apoyo crea respeto crea crea este crea reconocimiento la gente reconoce eso y yo creo que hay una oportunidad por ahí yo yo ahora sí creo sí creo que 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 el no hacerlo da espacio para que estos estos movimientos izquierdosos pues tengan tengan cierta cabida social por ejemplo con argumentos superfluos como del necesitamos un mejor administrador y permite que no entres en en la discusión de lo que realmente son de lo que realmente representan pero pero lo ven como una opción aun cuando son de izquierda son son socialistas apoyan regímenes comunistas apoyan cosas que de seguro la gente nadie quiere va a Puerto Rico pero como en el otro en el otro en esta otra masa política quizá no están viendo a esa persona que les va dando la definición que quieren ven eso como alternativa y eso si preocupa es peligrosísimo es peligroso es bien peligroso por un lado se está pareciendo más el ámbito político al de los Estados Unidos que son básicamente conservadores versus liberales de izquierda la política cambió en Puerto Rico y la política cambió en esa ruta lo que pasa es que como te digo hay gente de los partidos tradicionales que se resisten yo sigo pensando todavía que el issue del estatus es el issue político más importante para Puerto Rico pero reconozco que la gente también identifica temas como por ejemplo la perspectiva de género porque es un super issue porque es un montón de padres que no quieren que a sus hijos de la escuela les estén enseñando cosas que ellos no enseñen en su casa y no quieren que la escuela les esté obligando o imponiendo una educación que ellos no creen que el gobierno adoctrine a mis hijos ni me los críe exacto y reconozco que eso para un padre en la inmediate puede ser más importante que lo que yo estoy hablando del estatus claro y por eso es que la gente dice espérate ¿dónde está la gente en este issue? ¿están aquí o están acá? y ahí puedo entender que la gente diga yo voy a dar por la persona que esté en el lado derecho de esto y así sucesivamente con otros temas el mismo tema que hablamos ahorita que lo mencionas pero en el deporte en los transexuales el hecho de que ahora están con este tema del cambio de sexo que los menores si deciden cambiarse de sexo y quieren meterse bloqueadores hormonales o cosas así pues que lo puedan hacer yo como padre quiero que haya una política así ¿verdad que no? en lo absoluto pues entonces reconozco que la inmediatez ese padre dice yo también creo en el tema de tu pero esto para mí es importante ahora y vamos cambiando políticamente reaccionando políticamente a lo que tú dices más como opera a nivel nacional tú sabes que yo siempre he dicho y tú que has trabajado adentro del partido y en política pública me puedes corregir o me puedes dar tu opinión yo digo que el PNP es malísimo pero malísimo vendiéndole realmente el tema del estatus al votante al público son malísimos aquí están con el mismo discurso de la estadidad que llevaba Ferrer ¿entiendes? no han ido más allá de no tan solo desmentir las mentiras más básicas que opina el campo independentista en la isla ¿entiendes? temas temas super simples como explicar lo que hablamos fuera del aire del idioma aquí no va a cambiar ¿entiendes? yo creo mira yo creo que obviamente el PNP como partido es el quien único defiende el tema de estadidad como partido reconozco que hay líderes dentro de ese partido que aunque están bajo esa sombrilla posiblemente lo de la estadidad para ellos es ¿verdad? complementarios casuales y están ahí por vivir políticamente y eso lo reconozco que hay líderes es más que hasta le hacen más daño al tema de estadía ¿y tú crees que lo hagan porque yo he dicho que a veces yo pienso de verdad hay políticos dentro del PNP como miembros del PNP que piensan mientras el estatus sea un hecho en Puerto Rico nosotros tenemos una razón de existir puede ser como partido yo creo que hay gente yo creo que hay mucha gente de convicción puede ser que haya gente que sea que sea por conveniencia yo no yo no ¿verdad? yo creo que es claro que si que si tu razón de ser como político ese es tu iso principal y tú no tienes un y tú no tienes un resumen una trayectoria en el iso pues evidentemente te estás aprovechando de eso lo estás haciendo por conveniencia y ahí yo creo que ahí está la evaluación ¿verdad? de cada uno de esos líderes y de nuevo por eso es que también yo creo que mucha gente también ha dejado de votar íntegro por un partido íntegro aunque el PNP posiblemente es quien más voto íntegro tiene yo nunca he votado ¿tú nunca has votado? nunca he votado ¿tú nunca has votado? no sácala nunca he votado es que yo digo y vamos a entrar personales no me no me no te llama está bien y yo quisiera que no porque uno tiene que votar y si yo estoy viviendo ahora mismo todo el mundo yo votaba yo pienso que todo el mundo tiene que votar yo pienso que al final del día el proceso democrático opera como una función del voto y yo creo que todo el mundo tiene que votar ahora si tú por ejemplo a ti no te gusta ninguno de la gente que está aspirando pues yo creo que hay que dejarlo saber también en tu voto es un voto es un voto y señala vota por ti o vota por pero pero lo señala lo dice yo creo que es importante yo creo que yo creo que es fíjate la alternativa que es lo contrario Maduro lo que ellos tú votas o no votes eso no tiene aquí tiene peso el voto aquí tiene todavía aunque lo quieran hacer ver que no pero si lo tiene si lo tiene si es importante si claro yo sé que sí y por ejemplo y eso tiene un valor o sea tiene un valor que yo no quisiera que se perdiese esa oportunidad de yo poder un día ir allí y escoger quien va a ser quien va a representarme o quien no es el sistema es de los valores más importantes que tiene el sistema nuestro y por eso yo pienso que todo el mundo tiene que votar aún sea un voto de protesta aún sea un voto que no votes por ninguno de ellos pero yo creo que es importante ese ejercicio porque puede ser que vivas en un lugar que no lo tengas y yo creo que hay que aprender a valorar eso habiendo dicho eso yo creo que hay gente buena hay gente buena que las pira yo no creo que todos sean ahí unos oportunistas yo creo que hay gente buena y yo creo que uno tiene que hacer un ejercicio un elemento de identificar a esa gente en el caso particular nuestro o mío yo creo que estamos estamos llegando al punto donde mis valores ¿quién los representa? pues por esa persona vamos y si son dos pues por dos si es uno pues por uno ¿me entiendes? pero hay que hacerlo hay que hacerlo yo vuelvo y te repito a nivel político yo todavía yo sigo pensando el tema y déjame explícate por qué ahorita yo te decía tú me hiciste la pregunta de cómo nos veían a nosotros a nivel de Washington y yo te comentaba que quienes estaban en la mesa y si en la mesa hay gente que te representa pues puede ser que haya una negociación yo quiero estar en la mesa yo creo que Puerto Rico tiene que estar en la mesa yo creo que Puerto Rico yo que dirigí la oficina de Puerto Rico en Washington te digo que yo necesitaba estar tocando todas las puertas de una manera que sería muy distinto si yo le tocaba la puerta a mi representante a mi senador eso eso para mí es lo más importante otra cosa tú eres un veterano el tipo que te manda a la guerra tú no votas por él eso para mí es una de las cosas más inverosímiles que yo he visto en mi vida que tú vayas a la guerra que alguien tenga la capacidad de mandarte a la guerra y que tú no puedas votar por él eso a mí me molesta eso a mí me molesta y yo creo eso tiene que cambiar para mí eso tiene que cambiar son dos te he dado dos ejemplos de cosas que son básicas en el momento de decir yo voy a ser parte de eso pero no puedo pero mi voz no va a llegar a donde porque no tengo la gente allí no chico yo quiero estar allí y yo quiero las mismas responsabilidades yo quiero yo quiero las mismas exigencias que se le exija a cualquiera otra persona que en cualquiera de los estados conmigo esto no es una cuestión de beneficios nada más yo quiero todo o sea yo quiero pero quiero estar en esa mesa allí y yo creo que por eso es que para mí es tan importante ahora ahora también como te digo eso eso no puede nublar la lucha que yo llevo todos los días porque los políticos que están o que aspiran a representar a Puerto Rico o que aspiran a representarme a nivel político en Puerto Rico que ellos se definan en lo que debe ser lo que yo entiendo que debe ser una plataforma de gobierno que sea constructiva y en beneficio de la isla por ejemplo mira yo creo que un político hoy día tiene que hablar claro de cómo aspira que sea el gobierno como tú dijiste ahorita más grande yo no te quiero yo no quiero eso yo no quiero un gobierno más grande para que para volver a caer en una quiebra donde tenemos un gasto gubernamental demasiado elevado y no hay oportunidad para crear riqueza individual una libertad económica pues yo no quiero eso yo un político que se ponga a taciturno con el tema de la vida ah no pues yo no quiero eso yo soy provida yo no quiero eso una persona que comience a tratar de venir y darle vuelta al tema que se yo de las reglamentaciones hay que meterle más reglas no vamos a ponerle más reglas yo no sé qué pues no quiero eso si Puerto Rico es el lugar más legislado en el mundo yo no quiero esas cosas entonces yo creo que aparte de que como te dije el tema está tú para mí importante pero estos temas son súper importantes también y yo creo que los polídeos tienen que asumir posturas y yo voy a apoyar a quienes asuman ese tipo de posturas entonces una pregunta chumba Puerto Rico es un país o no es un país bueno políticamente no lo es o sea el gubernamental no lo es Puerto Rico es un territorio y es importante que los políticos entiendan eso y empiecen a expresarse de esa manera en cuanto a Puerto Rico yo creo que es que la gente se quiere engañar a sí mismo o sea la gente quiere ay es que el país pasa por al final del día somos un territorio en temas literal y prácticos nuestro país es Estados Unidos somos un territorio de Estados Unidos y tú eres un ciudadano americano por eso pero hay políticos dentro del PNP que yo lo he escuchado que tú lo tienes que haber escuchado y lo más seguro vas a ver de quién estoy hablando posiblemente que dicen no yo primero soy puertorriqueño y luego soy americano mira yo puedo entender la identificación con tu identidad de lo que tú eres y yo soy puertorriqueño y yo le decía yo viví en Washington 13 años y yo le decía a mi gente mira no importa donde yo estoy mis manerismos mi acento mi gusto por la música mis gustos por la comida mi forma de compartir hablan de donde yo vengo yo vengo de Puerto Rico un tejano un tejano tiene unos gustos particulares en la música le gusta la música country se pone las botas hasta acá o new yorkino y se pone su sombrero y no deja de ser tejano cuando se muda a donde quiera pero vive en los Estados Unidos es de Texas su identidad es ahí mi identidad es puertorriqueña yo no tengo ningún problema con mi identidad puertorriqueña y si tú y yo nos vemos no nos conocemos y nos encontramos en Mount Rushmore y nos dice boricua mira y a mi me tripa a mi me gusta eso porque eso y yo te aseguro que de ahí salió Pana porque nos encontramos dos boricuas en un lugar donde ahí no había más ninguno y yo nunca yo puedo negar esa identidad puertorriqueña y nunca la puedo menospreciar pero en términos de yo decir no no es que yo no soy americano pues esta vez eres americano estás es un territorio americano y tú naces como ciudadano americano así que en términos legales en términos reales y prácticos tú eres americano y eso negarlo pues estás negando la realidad que tú vives sería como negar yo no soy puertorriqueña una verdad objetiva ajá sí y tú no piensas que esa es la raíz de ciertos problemas nuestros como sociedad totalmente vivir en dos aguas es lo que somos pero no somos es un problema de identidad total total pero eso es que creo que hay que definirlo porque creo que Puerto Rico tiene un gran problema en definición en Puerto Rico hay un gran problema de indefinición y creo que es un problema que nos ha caracterizado por toda nuestra historia desde que los españoles vinieron a Puerto Rico porque hemos sido una colonia tanto española como norteamericana como americana desde de siempre y creo que eso solamente una vez llegamos a tener un solo presidente bueno no pero eso fue un verdad eso fue un periodo en la transición que eso otra digo yo no sé si son estupideces y no fue como tal bueno mira nunca hemos sido nunca hemos sido independientes nunca hemos sido independientes eso no existe realmente aquí toda la vida hemos sido o de los españoles o de los americanos y colonia o sea hemos sido en un lugar donde tú no puedes determinar ciertas cosas porque estás sujeto a que te las determine un congreso el tema de la Junta de Supervisión Fiscal tú puedes creer que hay una gente que no son elegidas que son nombradas por gente que tú no votas por ellos y lo nombran según criterios que ellos desarrollan que ellos entienden que esas personas pueden hacer un rol aquí en Puerto Rico los nombran y tienen poder para cambiar las leyes para aprobar o no aprobar un presupuesto y tú no puedes decirle nada porque tú vas a corte y la corte dice no ellos tienen razón así que yo digo estamos sumamente sujetos o estamos en una relación totalmente colonial y por eso yo pienso que hay que eliminarla y pienso que está en la sangre nuestra pienso que ese sí y no estoy no estoy soy y no soy está todo el tiempo ahí y nos pasa mucho y a veces también comenzamos a tener una serie de discusiones superficiales sobre esto cuestionándonos si somos o no somos tú eres americano ahora que estamos no 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 ahora que estamos en esto de las olimpiadas eso 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 a ti de verdad no te enorgullece escuchar la borinqueña bueno mi hermano no importa vamos a empezar porque a mí me va a caer el chin yo trabajo aquí con atleta tenemos un comité olímpico que en realidad lo que nos deja son deudas y cada vez que mandamos atleta un comité olímpico que depende de gobierno siendo una entidad privada para mantener una entidad privada que debería sostenerse por sí misma exacto mira el tema del equipo de la Nación de Puerto Rico yo soy súper fanático del equipo de Puerto Rico yo escribí hay un blog que se llama Los 12 Magníficos y si tú buscas el credo del 2009 o el mundial del 2009 lo escribí yo de lo orgulloso a mí me encanta pero mira que cosa más irónica mira que cosa más irónica tú tienes ahora el equipo nacional de Puerto Rico cuántos se criaron en Puerto Rico cuántos se hicieron en Puerto Rico la minoría dos tres dos dos vienen del sistema de Puerto Rico todos los demás son desarrollados y entonces de momento y todos ah Boricua y los tipos acaban de conocer Puerto Rico hay gente que acaban de conocer Puerto Rico cuando vinieron a practicar por primera vez y desarrollaban un amor que bueno que bueno que bueno eso es bonito eso es lindo pero cuando vienen de allá para acá son Boricua pero si se van de aquí a competir allá son vendepatrio bueno ahora mismo el mejor jugador de Bolívar de Puerto Rico juega de la selección nacional de Estados Unidos mira a ver si aquí nadie le ha dicho nada si aquí algunos periodistas lo ensalzan nada lo hacen mira y es ahora mismo hay yo tengo un amigo mío que es dueño de un restaurante aquí bien conocido su hija está en el equipo de Nado Sincronizado de los Estados Unidos mira el conto del artículo periódico que tú has visto no lo has visto y así sucesivamente hemos tenido esto es constante mano y es una pena porque al final del día hay una discusión super el flow también al final del día yo prefiero la representación en el congreso yo prefiero poder estar en esa mesa yo prefiero que tú puedas votar por la persona que te manda a ti a la guerra o que no te manda a ti a la guerra a que si cada cuatro años porque vaya de huey que no siempre puedo competir pero que si podemos competir allí no puedo competir y ahí y de nuevo hay algo que es emocional y algo que es racional las emociones son buenas son bonitas pero las emociones van y vienen pero la razón es la que te guía en la vida todo el tiempo y yo creo que la razón debería siempre estar por encima de la emoción y a nosotros nos gusta la emoción pero la emoción no siempre nos lleva al lugar correcto bueno yo siempre he dicho que al puertorriqueño le gusta el baile barajibotella a cualquier persona sobrevive pero especialmente aquí sobreviven en base a eso si yo diría que si que eso hay un elemento de eso pero pero como te digo yo creo que es algo que te explico yo creo que hay hay un llamado a despertar a eso hay que despertar a eso y y estas estas esto por ejemplo vamos a ver algo más más estúpido todavía mis universos chacho papo nosotros bueno Puerto Rico entonces la gente la gente desarrolla un falso orgullo alrededor de es más mira la casa de los famosos digo o sea está más ridículo todavía aunque pero mira el huracán boricua que están aquí que están aquí no que esa esa está aplaudiendo orgullo de qué de qué de vamos yo nunca vi un programa de eso pero era imposible no discutirlo de alguna manera uno está en los míos todos los días y uno veía esto y lo otro y dice en serio estamos así en serio en serio lo que nos une como pueblo es eso y los valores nuestros reales por qué no estamos ensalzando los valores estamos ensalzando una persona que lo que un chismo rodeó todo el tiempo de una pelea de una cosa que tú dices va para que tú veas cómo son las cosas nosotros la conocimos la conocemos a maripilli y tenemos muchos amigos en común del ambiente del entrenamiento yo no la acentico a ella oye lo que tú vas a decir no no sí pero cuando esa era mi misma mira mi hermano ok ganó pero ya déjenlo ahí ese recibimiento como si hubiese llegado Neil Armstrong mi hermano ya basta y la gente pero como tú vas a decir como que apóyale es una boricua un orgullo patrio sujeto en lo más superficial la competencia más superficial del mundo baile baraja y botella ahí yo te voy a decir algo en el programa de Beto fue Cholongo el que era manager de Héctor y Cholongo dice algo que a mí me impacta porque él habla sobre la patria él dice mi patria mi casa y mi familia esa es mi patria yo hago patria todos los días en mi casa con los míos asegurándome que los míos se echan para adelante la patria se hace trabajando y dice y a mí me hace tanto sentido eso ¿qué es lo que de verdad tiene que dar tu orgullo? lo que tú tienes en tu bar lo que tú estás formando como familia lo que estás formando como que es fruto de tu trabajo fruto de tu vida diaria eso es lo que es patria pero nos están educando a que no a que el colectivo es más importante y oye lo que pasa es que si yo tengo una buena una buena base yo voy a impactar el colectivo claro que sí y yo creo que de nuevo eso es parte también de lo que hay que continuar hablando para que la gente pueda distinguir porque de nuevo yo no tengo en contra de Maripi no tengo nada pero si tengo en contra de desarrollar un orgullo falso por una competencia tan superficial como esa y todo alrededor de mi patria no 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 espérate no inexistente no inexistente eso no tiene valor y además y ahora qué y ahora cuál es el próximo que es lo que porque ya Maripi ya esa competencia se acabó nada y ahora de qué yo ahora me agarro para darme un golpe en el pecho en patria nueva exacto yo prefiero mejor tratar de darme trabajar todo el día para darle un golpe en el pecho del orgullo que puedo sentir de lo que estoy haciendo con mi trabajo con mi sudor con mi esfuerzo con mi gente ¿entiendes? y todos los días tengo que buscar la aspirada ser mejor claro porque eso es otra cosa a veces aquí nosotros somos muy conformistas y empiezo mirándome a mí ¿verdad? porque uno mismo uno mismo se echa para atrás uno mismo pero yo creo que nosotros tenemos que levantarnos la vara nosotros mismos todos los días y no ser tan conformistas y yo creo que si eso lo implementamos vamos a tener un mejor colectivo vamos a tener una mejor sociedad es que así es que empieza por el individuo es la expresión más básica del ser humano sí, sí de acuerdo es la expresión más básica pero lo que tú dices viene en esta agenda a querer ya tú sabes el gobierno educar a tus hijos destruir el núcleo a pensar por ti destruir el núcleo familiar entretenerte en cosas que realmente no no añaden en nada al individuo ¿qué tú piensas? tengo aquí anotado que ya hablamos un poquito de eso pero quería saber tu opinión en este junte de el PIB con Victoria Ciudadana esa estrategia política que yo entiendo que en Puerto Rico nunca se había visto porque a mí me hacía más sentido en mi mente pues ambos esfuerzos una se va una sola insignia va a un solo partido eso viene viene originalmente de lo que pasó en el 2020 en el 2020 ocurrió algo que no había ocurrido antes y era que tenías tenías a una candidata del movimiento de Victoria Ciudadana Alexandra Lugaro que había aspirado anteriormente de manera independiente se crea un partido se convierte en la candidata de ese partido obtiene un porcentaje alto de un 3 o un 14% del voto hace un poquito más y entonces Juan Dalmau con el PIB que por primera vez rompe rompe la barrera del 3 y el 4% quedan inscritos siempre quedan por debajo y entonces cuando sumabas los dos te daba un 26 28% que es una fuerza política ¿verdad? claro, claro es una fuerza política contender ¿qué pasa? pues ellos dicen ahora ellos dicen bueno pues ¿por qué mejor ahora no buscamos la manera de hacer una alianza entre los partidos porque supuestamente son distintos supuestamente vamos ¿en dónde son distintos? lo que pasa es que también les crea son dos franquicias políticas tienen dos comisionados electorales que participan en la comisión de las elecciones hay un poder que eso les representa ellos por tener los partidos y ellos no quieren perderlo ¿verdad? porque pueden tener dos voces que coordinen para adelantar ideas la agenda su agenda así que ellos dicen vamos a hacerlo vamos a hacerlo así obviamente les sale el tiro por la culata de diferentes maneras uno primero que el voto no es transferible y la gente que apoyó a Alexandra Lugaro eso no quiere decir que porque hayan apoyado a Alexandra Lugaro en un momento dado ahora van a apoyar al próximo candidato de Victoria Ciudadana o la gente o la gente que apoyó a Lugaro va a votar inmediatamente por Dalmau porque está apoyando a Victoria Ciudadana eso no es así aquí yo creo y Máxime y Máxime con una de Sandra Lugaro que repitió el mismo apoyo que había obtenido en el 2016 lo repite en el 2020 ¿qué te dice eso? que realmente la gente se movió por ella no por el partido eso es lo primero lo segundo la gente no está acostumbrada a votar por vamos a deporte de aquí y este de acá eso es como algo raro pedirle yo decir yo soy candidato de la gobernación pero vota por mi comisionada más reciente que el del otro partido eso es un llamado atípico y muy muy contradictorio dentro de un proceso electoral y yo creo que eso no pega además el movimiento independentista en Puerto Rico a través del tiempo ha tenido tantas divisiones internas es más si tú buscas y vas a ver que el PIB siempre obtenía un 3 o un 4% y siempre había un MUS siempre había un ALA siempre había otro movimiento medio independistoide pero que no se mezclaban con el PIB porque tenían muchas divisiones ahora ellos pensaron que con esta alianza esas divisiones quedaban relegadas en el pasado y que alguna manera se iban a apoyar pero ya estás viendo por ejemplo con el caso de Maduro como ahí salieron las diferentes posiciones y te das cuenta que dentro de lo que es una alianza realmente no lo es realmente hay es un interés político que se está resquebrajando mientras el tiempo va pasando y al final del día creo que la intención que tenía Juan del Mago Montuado de que a través de esa alianza pudiera obtener un mayor apoyo electoral yo creo que eso no se va a materializar yo pienso que no van a yo pienso que no y que es algo que va a suceder a lo mejor estas elecciones van a tener ese impacto en los próximos 4 años si no se juntan bajo una sola insignia es algo que olvídate yo pienso lo mismo y mientras sigan sucediendo cosas yo he visto mucha gente que ha cambiado su parecer estas últimas dos semanas con lo de Maduro con esas opiniones bueno Juan del Mago no quisiera que esto hubiese pasado a Juan del Mago le duele esto o sea Juan del Mago no quisiera verse en el espejo de Juan del Mago del 2014 que habló con Maduro o del 2016 que habló lo de Fidel o del 2017 que participó lo de la cumbre o de o sea me entiendes por más que quieran disfrazarlo disculpa me lo disfrazan de que no yo como jefe de estado me voy a tener que sentar con personas que nosotros no y hacen una falsa equivalencia incluso de Maduro con Trump ah no pero hay gente que apoyó no tiene nada perdóname en Estados Unidos Trump fue presidente 4 años perdió una elección vino otro gobernador vino otro presidente más Maduro es como decía también otra persona en el chat en el podcast que decía en Venezuela en Venezuela en los últimos 20 años no había un cambio de poder no había un cambio de poder y la gente y la gente oprimida la gente sin libertad de expresión la gente sin libertad de manifestarse pueden es sorprendente ahora que tú lo traes a colación lo de Trump como todavía la gente piensa y hay gente que dice que no Trump eso va a ser un dictador cuando ya mi hermano tú tuviste 4 años de Donald Trump es un comentario demagogo es lo mismo la demagogia narrativa que la gente repite como papagayo y aunque no sea verdad pero la repiten porque descomplace o les ayuda en lo que ellos quieren establecer pero no es correcto tú sabes que yo digo que aquí en Puerto Rico la cosa a lo mejor mejorará el día que de verdad alguien entre como entró Donald Trump a la política americana completamente enajenado de lo que era el sistema político yo creo que Donald Trump es un fenómeno bastante particular yo creo que repetir el fenómeno de Donald Trump es complicado yo sí creo que Donald Trump tiene unos elementos que otra gente debería imitar en el sentido de por ejemplo Donald Trump te dice las cosas como él las piensa ¿verdad? Donald Trump hay algo raro en Donald Trump y déjame explicarte que a mí no me encanta Donald Trump hay algo que y es que yo pienso que Donald Trump es muy él él es muy de conveniencia no sé si por ejemplo has visto lo último que ha hecho con el tema por ejemplo del aborto por ejemplo él como que se ha echado para atrás un poco y que dice yo tengo que ganar una elección así que los conservadores no se preocupen yo voy a bregar con el tema yo no estoy en el lado de los demócratas así que pero tampoco me lleven para esta otra esquina y yo veo que en términos de posturas Donald Trump puede ser flexible porque al final él quiere ganar y eso un poco distinto al Donald Trump del 2016 que era esto es lo que yo creo esto es lo que yo soy y no importa qué vamos para adelante ¿entiendes? yo creo que ha cambiado un poco en su en su approach porque ahora sabe si está jugando el juego político si está jugando el juego político mucho más que lo que lo jugó al inicio habiendo dicho eso Donald Trump es la única persona que se atreve a decir ciertas cosas que atrás sume cierta postura que honestamente yo creo que es una forma que otros políticos deberían emular deberían ser mucho más transparentes en lo que piensan y lo que dicen y aquí en Puerto Rico yo creo que eso debe existir o debería existir más prevalente para que la gente realmente pueda escoger a alguien que venga a rock the boat con lo que piensa no hacer lo mismo que otros hacen yo ahora repetir la figura de Donald Trump está difícil porque yo pienso que el fenómeno de Donald Trump está sustentado muy fuertemente en un esfuerzo de 30 años que él hizo para que la gente supiera quién era y en la política lo principal es el factor del reconocimiento y Donald Trump tenía brutal él lo trabajó de una manera brutal y eso es complicado trabajarlo o sea tú tienes que estar de nuevo crear una marca y darle lustre a una marca por mucho tiempo para que después tú la puedas transferir a que se convierta en capital político eso es complicado otro ejemplo mira en Argentina a ver Milley pero Milley es muy distinto fíjate Milley es una persona que lo hizo pero lo hizo alrededor de una filosofía política que defendía en todos lados para mí Milley es un hombre brillante libertario libertario pero brillante y obviamente sí creó un nombre pero para mí lo que realmente lo hizo distinguirse que la gente era que era aunque era bombástico pero estaba claro en una filosofía y todo el tiempo lo repetía y lo decía y lo decía y ha sido consistente toda la vida en lo que promovía y es alrededor de esa filosofía de lo que él entendía que iba a ser un gobierno correcto que entonces finalmente resalta ante la discusión pública y crea un contraste y entonces sale electo no llevaba tanto tiempo como Donald Trump en el imaginario de la cultura norteamericana Trump tú y yo lo vimos en Jomalón o lo vimos en Los Rascals o estaban de Aprendiz o estaba en Mis Universos o estaba con los hoteles tú te vas a reír tú sabes dónde fue la primera vez que yo le pregunté a mi papá quién era Donald Trump en un Van Husten en un Van Husten por las corbatas y la marca de ropa de él que yo lo vi entonces le decía quién es hasta eso hasta la moda estaba él metido por eso que él está es un brand y que usa ese brand para convertirlo en capital político y que fíjate un tipo que era demócrata o un tipo que apoyaba a los demócratas o sea que todo el mundo lo quería exacto por el dinero por la fama por la exposición Donald Trump no era necesariamente no es lo humillé que humillé tenía una ideología de gobierno una ideología clara que la quería que la promovía en todos lados y finalmente la empresa le compró lo que él hablaba Donald Trump entra a la política con su capital e identifica unas cosas que estaban ocurriendo en el momento en la historia con Obama que estaba cambiando las cosas de una manera que la sociedad no estaba contenta con lo que estaba pasando particularmente los cambios todo lo que ocurrió en ese proceso yo siempre lo digo todo lo que ocurrió con el tema de cuando ocurrió el cambio en el tribunal supremo con el matrimonio homosexual y lo que vino como política pública después de todo eso que eso fue en su segundo término ¿verdad? eso fue en el segundo término Obama tú viviste los dos términos de Obama fue en el segundo primero no fue en el segundo porque en el primero él corrió como un tipo bien de centro yo creo lo que pasa es que él estaba en contra de esas cosas y Joe Biden y los dos y están los clips de Joe Biden diciendo ni yo ni el presidente están a favor era un issue y entonces se convirtió después no es que haya cambiado lo del matrimonio es lo que ocurrió después que se hizo el issue central de la administración de Obama el tema este el tema este de los issues de género ¿no te acuerdas? después que se impusieron que si los baños neutros en la Casa Blanca ponían en todas las embajadas de los Estados Unidos la bandera gay ponían y todas estas cosas que comenzaron a cambiar que la gente dice pero que está pasando y pegaron ¿te acuerdas? que pegaron a perseguir a las monjas en los hospitales católicos obligando que dieran pastillas anticonceptivas que hicieran procesos de aborto y los llevaron a la corte demandaban a la gente pasó le imponían los mandatos de anticonceptivos a organizaciones cristianas se convirtió en una guerra una guerra cultural y religiosa y la gente estaba y Donald Trump utilizó eso para decir yo los voy a defender esto no puede ser y también venía el movimiento del Tea Party había unas cosas que estaban ocurriendo y no tenían necesariamente un líder y él dice yo voy a ser el líder que estoy reconocible básicamente del 2013 2014 hacia acá tú miras los Estados Unidos antes del 2013 2014 y era otro país completamente lo que pasa es que también el tema de las redes las comunicaciones cambiaron los mensajes cambiaron el adoctrinamiento en la juventud violento la manera las campañas que se hicieron de nuevo se convertían en campañas que la gente entendía que eran debido a muerte y sin entender que todas estas cosas son pasajeras pero de momento y que de una discusión sencilla de lo que te hablé por ejemplo del matrimonio ahora a que los hombres pueden parir no a que servicios sociales en California te puede quitar a tu hijo si tú no le haces caso y le das la razón en que mira sabes que a ti hay que acoger terapias de reafirmación a que eso a que por ejemplo a que un hombre transexual o una mujer transexual siendo hombre se ponga a darle puños a una mujer y lo defiendan y defenderlo la mujer entiende mira donde empezó o mira donde están hoy y mira donde estamos y gente que posiblemente veían un elemento de justicia en esto de acá de momento no se dieron cuenta se dieron la ola la ola y ahora están defendiendo que un hombre le caiga palo a una mujer que no hace sentido que se ha borrado de la biología y la existencia humana lo que es ser mujer yo después de ver what is a woman yo no podía creer lo que hay es que la mujer la mujer la mujer es yo digo que la niñez y la mujer son son las dos partes sociales que más amenazadas están en lo que estamos viviendo hoy día la niñez porque hay unos depredadores emocionales de niños que quieren que anteriormente para que un niño pueda consentir en cualquier cosa necesita siempre un adulto pero en estos elementos de decisión de sexo de género no no que el niño que el niño que tú no puedes tomar alcohol pero te puedes cortar tus genitales lo que impacta emocionalmente la confusión que puede tener un niño en esa etapa de toma de decisiones y que le permitan eso para mí es un depredador de niños están matando a un niño de una manera emocionalmente y yo y los niños están bajo amenaza y pienso que la mujer está bajo amenaza en la medida en que no se reconozca o no se distinga los esfuerzos que pueda hacer una mujer porque de momento hay un hombre que se quiere convertir en mujer y quiere competir de igual a igual invadir sus espacios exactamente bueno yo creo que ya por hoy vamos a dejarlo ahí se extendió este yo creo que ha sido el podcast más largo que yo he hecho de verdad sí espero que no sea el último no no meterle más te agradezco te agradezco un montón que me hayan invitado y tú sabes que conmigo cuentas con nosotros con la diestra con todo lo que nosotros estemos haciendo claro que sí claro que sí nos damos la vuelta colaborando y quiero que vayas para allá para el estudio claro 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 y bueno agradecido 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 con ustedes por el apoyo por decir que sí por coño por tener ser opinionado y dejarnos saber a nosotros figuras más jóvenes que pensamos de la misma manera no estamos tan solos como a veces pensamos entiendes que hay más gente que piensa como uno y que uno no es un fanático ni un loco necesariamente o está nadando en contra de la corriente simplemente por hacerlo hay que nadar en contra de la corriente hay que nadar en contra de la corriente porque la corriente nos lleva para otro lado no no pero eso digo por simplemente hacerlo sí 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 exacto no 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 es con propósito exacto tenemos un propósito exacto pero si es en contra de la corriente porque si fuera por la corriente estuviera en otro lado pero pero by the way luchar en contra de la corriente es parte es parte de ese llamado que tenemos de hablar todos los días porque hay gente que no identifican que es una corriente y está en nosotros identificar dónde es que esa corriente está y cómo es que los está llevando y esto suena un poquito así medio superficial pero pero es real la guerra real la lucha real y y la forma más fácil de pelear una guerra es no entenderla eso tiene un nombre mass formation psychosis creo que se llama hay hay varios libros que hablan sobre esto eh pero pero es como decía alguien me decía el 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 lo mejor que el diablo ha hecho es hacerle pensar a la gente que no existe y entonces pues como no existe pues pues no hay nada malo eso mismo y pues y lo mismo pensar que pensar que esto no es parte de una agenda que quieres romper con lo que está establecido pues es engañarse y entonces por eso la lucha es una lucha difícil contra la corriente pero hay que darla así que nada da tus redes a mí se me hizo difícil buscarte en Instagram empieza por el Instagram pauta los programas tuyos Instagram es R Mercadel en Twitter yo usaba mucho Twitter hace muchos años bueno como te dije cuando no se está el gobernador por ahí es Mercadel 1 en YouTube es Carlos Mercadel nosotros estamos bajo la diestra yo voy a pautar a Beto Podcast a Eliam que también es parte de la diestra y creamos todo un contenido en un colectivo distinto pero pero con el mismo propósito y nos pueden conseguir también en Beto Podcast también está en Instagram y también está en Twitter y mano no te doy el teléfono porque pero 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 y en la semana estás en en la semana estoy en Noti 1 todos los días de 10 a 12 con Felina Ampere en pelota dura mi papá te escucha a ver si me envía un par de tweets de vez en cuando de tuyos y hoy no podía creerlo de verdad que tú ah que no quería que me pusiera gorra pero pues ese es el trademark entonces estoy en estoy en Guapa martes, jueves y domingo hermano y en verdad donde me llamen o sea donde yo voy o sea yo no gran parte de lo que hago es esto muy bien muy bien y a nosotros nos consiguen en YouTube como POV Podcast 15 y en Instagram estábamos como rayita abajo POV Podcast así que nos siguen denle like a este video compartan y nos vemos en la próxima muchas gracias